Música Muy bien, a ver niños, vamos a brindar de fuentes aplausos Les doy un aplauso para nuestros visitantes Ahí vienen empezando nuestros queridos visitantes Muchas gracias por venir aquí a nuestro medio caserío Mocolic Shot Bajo Así que gracias por estar con nosotros en esta hermosa mañana Música Muy bien, adelante, 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 están en su casa Esto es el establecimiento de Escuela Oficial Rural Mixta Y el caserío de Mocolic Shot les da la cordial bienvenida Adelante, vamos a brindar de fuentes aplausos a nuestros visitantes Bienvenidos a Pansú, que me dicen el cuento Adelante por favor, adelante, muchas gracias Les doy un saludo cordial en esta linda, en esta hermosa mañana Muy bien, vamos a dar un espacio para que se instalen los globos correspondientes Así que nos alistamos todos cómodos Por favor niños, atentos Buenos días a cada uno de ustedes Les damos la cordial bienvenida al señor supervisor Que se encuentra aquí presente con nosotros Es el representante del Ministerio de Educación Al mismo tiempo a todos los del programa de COER Good morning everybody, welcome Thank you for being here to the representative And of the Minister of Education And also all of the honorary members and staff of COER Mil gracias por el apoyo que nos están brindando a la escuela Es en pro de la educación y nos ha servido demasiado Thank you so much Thank you a thousand times For the help that you are here to this school It's been a big help for us And sean bienvenidos aquí en el caserío de Mocolichotvá Gracias Welcome to you all to Mocolichotvílach Muy bien, en este momento vamos a ver la participación del señor supervisor educativo del distrito 14 de Pazunca It's too little to say thank you Thank you so much for everything Thank you for being a great example for ourselves En nombre de los niños y niñas Gracias porque no nos traen pasteles Thank you for not bringing cakes Porque no nos traen dulces Not candies Gracias porque no nos traen galletas Not cookies Porque eso nos sirve solo para poco Because that's very little help Gracias a COED porque nos trae buenos recursos para crecer en conocimiento Thank you to COED for bringing us the resources to really grow Gracias porque a través de estos libros nuestros alumnos tienen más herramientas Por favor llenen también estos agradecimientos a todos los colaboradores en los países que ya mencionamos Please share our thankfulness to all the areas and to all the countries that we have mentioned Desde acá de Guatemala nosotros aplaudimos ese gesto de amistad que tienen hacia nuestro país From Guatemala we applaud the gesture of kindness that you have to us También gracias a Malcolm Gracias porque eres el donante de esta escuela Sí, el es muy especial para nosotros Claro, como también todos ustedes Muchas gracias Que Dios bendiga a su familia Que Dios bendiga a su país Porque por esas bendiciones que reciben ustedes Porque por esas bendiciones que reciben ustedes Nosotros nos sentimos bendecidos también Ya pasaron los tres minutos ¡Lástima, lástima! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!